Bueno, vamos a jugar, después conversamos sobre el tema. ¡Sorre Tupi! Así es eso, que es un zorro. Pero eso fue mágico. Vamos a continuar, mi compi, de todos ustedes. Este turno de los naranjas. Con el señor Tola. ¡Venme Tola! Ok, ya reclamamos ahora con tres. Uno, dos, tres. Dígame, venme Tola, ¿cuántas palabras puede reconocer un perro promedio? ¿Ciento sesenta, ciento sesenta y cinco o ciento setenta? Un perro. ¿Ciento sesenta? No, 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 son ciento sesenta y cinco. ¡Chao, Lee! ¡Carla Estrella! ¡La chica mágica! ¿Cómo se llama la pérdida del olfato? ¡Octa! ¡Cacho! Esto con paciencia. Está con paciencia. Olfatofobia, anosmia o pernosmia. Anosmia. Correcto, anosmia. Muy bien, Carlita Mágica. ¿Cuál es la estación climática donde generalmente se caen las hojas de los árboles? Primavera, verano u otoño. Facilito. Yo se la contesto si no puede. Cuando se caen las... Las hojas, las hojas de los árboles hermosas. Esas fotos que usted ve por ahí. Primavera, verano u otoño. Otoño. Correcto, es otoño. Sí. Es otoño. Venga, María Yuribet Cornejo Pincai. René Manta Fútbol Club 2006. ¿Cuántos días puede vivir una cucaracha sin cabeza? Dios mío, qué asco. Nueve días, diez días o quince días. No puede ser. Diez días. No, esas desgraciadas viven nueve días y cabeza. Chao. Debería ponirse de una. ¿Cuál es el vuelo? Están empatados. Pedro Pilas. ¿Cuál es el vuelo más largo que ha hecho una gallina? ¿Ves? Eh, la que le tiene fobia. Siete segundos. A ver, concéntrese, Pedro. No saques los pies del agua, Laila. ¿Cuál es el vuelo más largo que ha hecho una gallina? Siete segundos, trece segundos o catorce segundos. Trece segundos. ¡Correcto! Está bien, está bien, está bien. Tiene color naranja, 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 naranja. Naranje es el color, los puntos. Pertenece al equipo naranja. Sonar a cantar. No importa lo que digan, vamos a ganar. Ok, perfecto. Defendiendo los puestos de los chicos del equipo naranja. Vamos a ver cómo termina esto. Los Efe y los naranjas se enfrentan por un puestito, mi querida compañera. Por supuesto, mi querido. Mata. Y la gente puede votar, enviarte un combate al 5562. Y responder cuál es su pareja favorita en el acuadanse esta noche. Claro que sí, mi querida compañera. Pollo y Teteo, Osvaldo Inís y Eslillones. Bienvenido al programa en vivo. Conocer a tus participantes favoritos, tomarte fotos con ellos. Y compartir un día en tu programa preferido. Compate así que apoya a tu pareja favorita. 5562, 5562, 5562. Confía compate, miren los chicos ahí. Estas son las paredes baladas y populares. Ok, perfecto. Ahí están los muchachos. ¿Qué hacen Osvaldo y John Alex? Osvaldo todo. Y el que es Maní, Maní, Maní. Osvaldo de Nisangulo. John Alex, Jess, Jess Lee y Pollo. Y Teteo. Esas son las paredes. Oiga, miren, entra en el baño de Jess.